Si yo a pedir disculpas vengo nada más ¿Culpas de qué? Si, no hombre, si yo a pedir disculpas de lo que pasó aquel día Créenme, yo me siento demasiado mal Pero eso sí te voy a decir algo, la cipota está bonita Pero mirá pues, vos no sabes Si mi mujer está bonita, no me enamoro de ella Y sí, te lo digo en la cara, estoy súper enamorado de ella Y voy a luchar por la mujer Que te quede claro, ella es mi mujer y tienes que respetar Ah, de verdad, si tu mujer es Claro que sí ¿Por qué decir que es tuya? ¿Qué me garantiza que eres mi mujer? Voy a conocer los sentimientos de ella, que si te ama Claro que sí ¿Si lo conoces? Ah, de verdad Me imagino que si te ama no se hubiera venido para acá No me hubiera prestado tanta atención como a mí Que no es así que te respeta O sea, sí te respeta Sí me respeta Entonces, oíme ¿Vos le dijiste que no querías que ella hablara conmigo? Yo a la fuerza no le voy a sacar de la casa Yo no sé qué estás haciendo vos aquí en mi casa Lo que tienes que hacer es irte, por favor Escuchame, cuando vos cometés un error Ella es mi mujer y qué? Que te quede claro y qué? Sí, viejito No te preocupes, yo te entiendo Que ella es tu mujer ahí Te entiendo Pero sabes qué? ¿Qué? No, pero en el trance que algún día va a ser mi mujer Y va a ser mi mujer Y te lo estoy diciendo Para que me vayas yo, para que me vayas yo No, viejito No, viejito Yo te voy a decir No, yo realmente estoy seguro ¿Estás seguro? No, viejito Y si estás seguro Entonces, ¿por qué venir trabajando ahí? Ah, porque la verdad no te quiero ver aquí en mi casa No me gusta Ahora sí es tu casa Ahora sí es tu casa, de verdad Pues a vos no te interesa nada Ahora sí es tu casa, de verdad Enseñame, contame cuántos días has venido a trabajar Por si no me equivoco Mira, mira, es lo que estoy Yo no sé por qué Escuchame Escuchame Lo que tenés que es Irte de aquí a flat Yo no sé Antes de irme Quiero te dar una pequeña palabra Dale, decilo Decís que es tu casa Decís que todo esto es tuyo Y viejo O sea, cuando vos nomás llegaste Te acompañaste con Noemi Si no te acordás Vos te acompañaste con ella Quiere decir que vos Chévere Vos comenzaste a trabajar en la casa Vos hiciste esta casa Yo soy el hombre de la casa Yo soy el hombre de la casa Si, con tu sudor de tu frente, papá Vos hiciste esta casa Si, alguna cosa, viejo Alguna cosa Bravo, viejo Felicidades Algún día Qué magnífico lo hiciste, créeme Algún día vas a necesitar algún favor de mí Ya vas a ver Por favor Mejor Yo no Sí, por qué Pucha, que día me estoy dibujando Con vos lo que tenés que es Mejorirte de aquí, por favor Pero por qué te agarras nervios, papá Por qué estás sudando Mira, tranquilo Por favor, irte de aquí de la casa Por favor Mira, perdón, perdón, perdón Quería sacarle sudor a ella No era vos Por favor Váyase de la casa No lo necesito ver No, no Lo que tenés que hacer Es respetar, por favor Es que mira, yo estoy respetando Yo no estoy faltando respeto Y yo sé que vos no me necesitas ver Pero ella sí No, no No, la verdad ni llega Por favor Sí Por favor Si Si quieres que me vaya Andate Sí ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Te acojaste, por favor Pero no me hiciste Es que estoy tranquilo Yo no sé por qué saltar la hoja Mi amor, tranquilo Yo voy a luchar por tu amor ¿Cómo? ¿Qué mejor pues? ¿Ah? Yo voy a luchar por tu amor Mi vida, neta Yo no quiero probar Que no te Que entiendes Que ya somos pareja Y te voy a acompañar Y ella es mi mujer Míramelo sobre Así Yo te amo Se te nota en la mirada Que se me Yo te amo Ahora Ahora míralo a él Y decirle que lo amas Yo a él lo amo Tú claro que te amo Eso ni yo mismo me lo creí Por favor Por favor Te puedes ir Aquí a la casa Por favor Tu casa te la recuerdo Por favor Si vos tenés problemas conmigo A tu escuela Por favor Te puedes ir Yo no sé por qué Te quiero y estoy discutiendo Con vos Lo mismo es lo que digo yo Si vos no querés Estar discutiendo conmigo Sencillo Anda a acostarte a la maca Anda a dormirte Y déjame platicando con ella Si no quieres discutir conmigo Lo que tenés Es respetar por favor Tenés que respetar Una relación Por favor Esto hago Por favor Por favor Váyase Ya no quiero problemas No entiendes Yo no estoy ocasionando problemas No Desde que ha venido Mira que cómodo estoy Mira hasta la pata voy a cruzar Es sencillo ¿Qué hago? Aquí es una tienda Yo vine con la intención De venir a comprar algo Si pero estás abusándome De verdad ¿Y en qué parte estoy abusando? Contame Aquí con la pata cruzada Reflexándome un poquito Viendote tu cara de amargado Que tenés Es sencillo Es amargado Estás abusando Es tu cara de celoso Ay el niño está celoso Por favor ¿Qué tiendes? Decime Tienes que irte a la casa Es que yo a ella la amo Papá Neta Y yo voy a hacer todo lo posible Por estar con ella Ya Aquí Podés decir lo que vos querás Lo que vos querás ¿Oíste? Sí Que te quede claro Ella es mi mujer Ella es mi mujer Tienes que respetar Según vos Tienes que respetar ¿Oíste? Sí Sí Podés decir lo que vos querás Pero ¿sabés qué? Sí, decime La última palabra O sea, vos podés decir lo que vos querás Yo también puedo decir algo Pero aquí la última palabra La tiene ella Mira Realmente Mira A mí me gusta respetar Es que he respetado más Si no lo hubiera hecho Hay que tuviera lleno en el suelo Para empezar Oye Pero tenés razón La última palabra la tiene ella Si ella me dice Ahorita Que no me quiere Que no me ama Y que no quiere Que la vuelva a buscar Palabrita que se lo cumpla Pero la decisión la va a tener ella Aquí ella tiene la última palabra Entonces ¿Qué vas a decidir? Bueno A mí me toca entonces Claro que sí Pues la verdad Para qué le puedo decir Yo Claramente Te dejé las cosas claras Desde aquella vez Yo a vos No te voy a decir Te guardo un cariño Pero solo de la amistad Yo a vos ya no te amo Ya no te quisiera volver a ver Ya vos Para mí El amor que sentía por vos Se acabó Desde hace tiempo ¿Crees que ella no te busque? No La verdad no Entonces Yo aquí estoy feliz con él No te hagas ilusiones Para mí es todo Lo voy a respetar Oíste Vos no me estés dirigiendo la palabra Que con vos no quiero hablar A usted si la voy a respetar Mirá veo lo que tenés que es Y la decisión que usted ha tomado Se la voy a cumplir Al pie de la letra Pues la verdad eso me alegra No tengo nada que ver Vos salís sobrando aquí ¿Oíste? Mirá veo ¿Qué querés? Mirá veo ¿Qué querés? Yo entro Porque yo tengo tu culpa Porque yo tengo tu problema ¿Me diste? Mirá Discúlpame Déjalo yo también Usted ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿También usted? ¿Qué va a ir a orcas? ¿Qué tipo de mujerita es? ¿Ah? Mi mamá lo viene a decir Yo no tengo la culpa Fíjese No ¿Quién es la que andáis De... Maquillado Con medio Pero yo estoy con mi marido Por favor Ay sí Mi marido Lujo marido ¿Qué? ¿Me diste? No te hagas ilusiones Dios de veras ¿Por qué lo hiciste amor? Ay lo hubieras dejado Porque te amo Porque te amo Yo sé Yo sé Ay Dios Dígale Ya no hay algo que hacer ya No la verdad Gracias amor Por que me dame Como yo no me pueda sentar Porque si ya no se ha hecho más Si lo voy a decir Si se acuerda Quiero ver A ver Tenía Tiempo de no ver Le voy a encontrar Esa situación Por aquí Siento que me trajo Bueno Bueno Acá Acá Tiempo de no ver Lo que se había hecho Que Tiempo de no mirar Lo voy a encontrar Así ahorita La traición me fuego de armas Pero lo voy a buscar Sí así me fijando No hay más problemas Para qué Para qué Para qué Hago más problemas Y por lo que se ve Oye lo que es la más Sucable Hay problemas A usted Bueno Voy a invitar Yo pensando en ella Me vendí mi moto Me vendí mi moto Me vendí mi moto Para irme para orientado Para intentar Por eso a tiempo No lo había visto Para intentar Le dar una vida mejor A ella Y quiere sacar adelante Y ella con lo que me vino a pagar Sí me imagino La sorpresa Que se llevó Porque Pues ella Se acompañó Con el padrastro Aquí además Las cosas son tal y como son Desgraciado A veces hacen cosas Y pues se arrepiente Imagínese Se vendió su moto Todo por pensar en ella Y ella se piensa en eso Y anda a alguien más Para reemplazar Todo el libro Es que Me deportaron Me deportaron Se quedó sin nada Se quede sin la moto Se quede sin nada Y sin ella Bueno que ella creo que nunca fue suya Y la perdí a ella Ella es Sí Hace un tiempito Que no lo vi a Liz Y todo Pero no pensé Que Que fue a regresar Así en esta situación Y que alguien lo volteara Y ya sé que Realmente Yo como yo se lo dije a ella Ella tenía la última palabra Yo Con ella realmente La voy a olvidar Es lo mejor La voy a olvidar Y lo voy a hacer Crean Tanto que he sufrido Yo por ella Y ella No lo valoro La verdad Y como vuelvo Y le repito A veces uno Hace cosas Con personas Que no lo valoran Imagínese Usted Hasta lo golpeó A ese pedazo de gente Y todavía Ella En lugar de defenderlo Algo Al se quedó con él En lugar de ocuparlo Porque ya no siente nada Porque ya no siente nada No le agradezco Ya sabe Que me lo voy a apoyar Lamento mucho Todo lo que le ha pasado En este tiempo Y que pues Ahora Dejalo por todas estas cosas Imagínese Viendo otro país Sin nada Y ella está Sistiendo Y todo Demasiado problemas Gracias Ya va Lamento mucho Lo va a golpear Lo va a golpear Tranquilícese Tranquilo Tranquilícese No confunda las cosas No las confunda Cuidado Cuidado Tranquilo Yo no estoy haciendo nada Ella es mi mujer Tranquilícese No está pasando nada No, no Como que yo lo voy a disculpar Pues yo veo que me la hizo La gente me abrazada Yo no sabía nada No, es que mire Esta mujer es mía Y solo mía Pues ¿Verdad que se siente todo De encontrarlo así? ¿Y usted que el día Que fue lo que hizo? Es bien ahí con cosas Mira mi amor Es que yo La verdad que yo veo Que te está abrazando Pues entonces Yo tengo que dejar Dejarse Me abrazo Tranquilo Tranquilo Ya hace lo que piensa Lo que quieras Si él sabe que Para No Suélteme Suélteme ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que para acá? Dejame a mí ¿Verdad que el día Con un amigo ¿Cómo estaban? ¿Y eran cosas casuales? ¿Verdad? Dejame a mí Esta finca Wey ¿Cuándo volteado? Pero también No lo vamos a llevar A la vecina No, wey ¿Cómo no? ¿Cómo no la guardes? Ahora sí Si es mi mujer Suélteme A la vecina A la vecina Ya Dejame Si sientes mejor Se van a tomar Mira mi amor Tú y yo Somos muy felices ¿Y qué te pasa? Me ve haciendo algo malo Pues ¿Está haciendo algo malo con él? Pero Tuviste que ayudándole Que nos despede Está viendo que está golpeado ¿Quién es enterrado ahí? Yo lo veo Tranquilo O sea Bueno, pero Podría ayudarlo De diferente manera ¿Sabes? No, pues mi amor ¿Cómo crees Que no me voy a poner celoso? Ahí se ve Ahí se está Este finche wey Ahí Como que se está Insinuando Que se importa Que se está abrazando Oiga, yo sé que usted Es el esposo Oye, pues O sea O sea, usted no lo había visto Por aquí No, pues Yo tampoco Por más Usted lo había visto Pues Lo que pasa es que yo Vengo despuntado Ah Usted, usted Ya venido a despuntado Yo de quiera No, pues Pero Vengo despuntado Pero Le he hecho este Usted A ver Te pasa Tanto Me lo le ha Respeto a mi mamá Él es alguien muy especial Para mí Y muy importante En mi vida No se ponga así En este plan Tampoco Ah Ah Para mí Es muy especial Mi amor Mi cariño ¿Dónde está? No confunda Las cosas No las confunda Tampoco Tranquilíse Si es que se pone Un plan También hay Bien asturdo ¿Y acá Lo conoce? Pues Claro que sí Si es especial Para mí Es porque Lo conozco Nosotros no conocemos Desde mucho tiempo Nosotros lo conocemos Desde mucho tiempo Pero Carico Ya no quiero Ocasionar este problema Sí Es cierto Es cierto Mi amor Vámonos Cuídense Vámonos Mi niña Pues usted sabe Como así pues Dejelo Dejelo Lo va a lastimar Dejelo No me pegue No me pegue Lo va a lastimar Que no entienden Que es especial Para mí Dejelo Dejelo ya Tranquilo Tranquilo No sé por qué Siempre me toca Las dos partes A mí Ay Y ahora Qué diablos Paz Ay Pobre ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? Pobre Bajote Gato ¿Ustedes ven embulando de mí? Ustedes ven embulando de mí Ustedes como que no se fijó No se fijó Como le pegue yo Ay Sí Sí Yo le pegue Por eso Por eso está tirado Lo que pasa Que yo así Me recosté Yo le pegue a él Y además ¿Ustedes como me dio? Es que lo que pasa Es que De casualidad Andaba buscando a mi amigo Y lo vi a usted Ay Sabe que yo Yo Ni sé si el diablo Y para estar escuchando la risa Que Más que mal Me quemó Me voy Ay Y ese gato No se fijaron No se fijaron Gracias.